El colapso de los bancos en Estados Unidos. Un sistema bancario es la red de una institución que opera sistemas de pago. Brinda servicios financieros como préstamos y recibe depósitos. Además, un banco proporciona funciones de servicios públicos como operaciones de cambio de divisas, cheques, acciones y obligaciones. Protege documentos esenciales. Desde la crisis financiera mundial de 2008, los sistemas bancarios han experimentado cambios estructurales sustanciales que han afectado a este sector. El problema reveló debilidades significativas del sistema bancario. Y estas debilidades han permitido préstamos excesivos. Los que alimentaron el crecimiento de la burbuja inmobiliaria. Como resultado, cuando la economía se derrumbó, varias instituciones financieras tenían billones de dólares en títulos hipotecarios de alto riesgo y estos carecían de valor. A pesar de que el mercado inmobiliario ha logrado recuperarse en algunas secciones, el sistema monetario actual es complicado. Y las estructuras están al borde de una nueva recesión económica. Se habla y se habla de esto. La inflación. Son factores. Varios bancos en Estados Unidos están experimentando crisis y quiebras, incluidos Credit Suisse, Signature Bank, Silicon Valley Bank y First Republic Bank. El colapso del banco en Silicon Valley se vio acelerado por una corrida bancaria en la que los clientes decidieron retirar los fondos antes de que Estados Unidos interviniera para tomar el control. El colapso provocó el cierre de las pequeñas instituciones financieras que luchaban con las tasas de intereses. Además, desde el colapso de Silicon Valley Bank, el banco de firmas cerró y UBS se hizo cargo de Credit Suisse, mientras que los clientes estaban en pánico continuamente por el First Republic Bank. Cuando comenzó a tambalearse y los clientes comenzaron a retirar los fondos. Pero el sector privado rescató al banco. Varios factores han contribuido al problema de la crisis financiera. Además de la globalización, las nuevas tecnologías emergentes y las desregulaciones, la pandemia, el COVID-19, ha impactado sustancialmente la economía global. Las agencias gubernamentales gastaron 5 billones de estímulos pandémicos para estabilizar la economía estadounidense. Aunque es difícil predecir cuándo ocurrirá esta crisis, la recesión económica comenzó a principios de la década de 2000, con una caída en el mercado inmobiliario. Un problema que causa la quiebra de los bancos es el alto nivel de deuda en varios países, incluido Estados Unidos. Los déficits fueron alimentados por las bajas tasas de interés que hicieron que varias empresas e individuos prestaran dinero en los bancos. Sin embargo, debido a un aumento repentino en las tasas de intereses, múltiples impagos de deuda e insolvencia está causando problemas en los sectores financieros. ¿Dónde tiene usted su dinero? Háganos un comentario. No obstante, es crucial comprender la forma en que opera el sistema financiero antes de realizar depósitos. Cuando un cliente proporciona efectivo a un banco, las finanzas no se guardan en un casillero hasta que sean retiradas. En cambio, los bancos usan los fondos en actividades financieras como otorgar préstamos hipotecarios a otras personas e invertir en valores. Por lo tanto, las inversiones bancarias no suelen ser seguras ya que están sujetas a riesgos de mercado y estos pueden generar pérdidas. El colapso de Signature Bank y Silicon Valley Bank se debió a una alta proporción de depósitos no asegurados. Las instituciones financieras generalmente están gobernadas por agencias federales como la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, la FDIC, por sus siglas en inglés, y el banco de reserva en respuesta al capital invertido por los clientes durante el colapso bancario. Las entidades gubernamentales garantizan que los procesos de los bancos sean estables y que estén protegidos contra tales fallas. Como resultado, es probable que las personas reciban sus depósitos en caso de colapso del gobierno. Además del seguro de depósitos, las agencias gubernamentales mitigan los riesgos del mercado estabilizando los mercados financieros y evitando que la crisis se propague. De esta manera proporcionan fondos necesarios de emergencia a las instituciones financieras que están en un proceso de quebrar e imponiendo restricciones de retiro para minimizar las corridas bancarias. Y esto porque toda la gente quiere retirar el dinero. La FDIC asegura solo $250,000 en una cuenta en Estados Unidos y $500,000 si esta cuenta es una cuenta mancomunada entre esposo y esposa. Esto hace que los préstamos sean más caros y no estén disponibles. Entonces, aunque existen salvaguardas, si varias empresas e individuos incumplen los pagos y los valores pierden valor, varios bancos experimentan pérdidas que conducen a la quiebra. Y estas quiebras hacen que usted pierda su dinero. Dinero que muchas veces nunca podrá recuperarlo. Así que tiene que ver bien dónde invierte su dinero. No se pierda estos episodios económicos para que usted sepa manejar los recursos que tanto trabajo le ha costado reunirlos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.